¿Qué es el farmeo del evento? El farmeo del contenido extra. Como ven, es muy fácil. Nada más vamos a necesitar un AR. Puede ser un AR o acompañarlo con una Hangun, cualquiera de las dos cosas. Si son nuevos, bueno, trae desde el escuadrón completo, no importa. Lo que importa es obtener la moneda del evento. Desgraciadamente, en este evento no tenemos mapa infinito, así que todo lo tenemos que hacer antiguamente. Bueno, la antigua. Hagan esto para que sea totalmente automático y listo. Solo nos queda ver. Por cierto, no es necesario que sea nivel 100. Si tienen a alguien en nivel 90, colóquenle el mejor equipamiento que tengan. Y nada más denle o una o dos Hanguns para que tenga más daño. Posee a este AR-15 porque lo más seguro es que todo jugador debe de tenerla. Y si no, simplemente estás siendo edgy. Ok. No tiene gran sentido. Es más, hasta me pregunto por qué estoy haciendo esto. Con los primeros dos escenarios, pero bueno. Alguien lo puede necesitar y espero que le siga, de hecho. O es más, si quieren, si tienen Hanguns en nivel 90 o nivel 70, coloquen 3 y listo. Al demonio. Fácilmente. Y ahí va. Ah, también no se preocupen. Architect no los va a molestar en esta situación. Y ahí va. Adoro ese uniforme, de verdad. Me encanta. Y por último esta pelea y ya. Se terminó todo. Y listo. Solo estén aquí si no quieren tanto y nada más van a farmear la moneda. O si son nuevos. Una vez más. Al menos saldrán con un buen equipo. ¿Qué tiene de diferente con la versión X? Bueno. Casi nada. Solo que la versión X les va a dar equipamientos que les puedan servir. Por ejemplo, de 4 estrellas. A lo mejor si necesitan. Bueno. Pueden llegar ahí. Y empezar a farmear. Para que tengan un pequeño vistazo de cómo es. Es casi lo mismo. Nada más que ahora la línea es hasta acá. Y simplemente van a tener que finalizar todo aquí. Se puede automatizar. Haciendo que el turno termine aquí. Y listo. Nada más que los enemigos van a ser un poco más potentes. Así que van a tener que traer algo mejor en esta situación. Bueno. Este es para el primer mapa. Ahorita continuamos con Adolescence. Muy bien. Ahora continuamos con Adolescence. En su versión normal. Es lo mismo que en el anterior. Las peleas no son tan difíciles. Puede que a lo mejor tengan algún problema con alguna de las unidades. Ya que hay morteros. Me parece. En las últimas dos peleas. Si no. Simplemente. Traemos el mismo escuadrón. En ese caso. Mejor traer una SMG para adelantar. Y listo. Hacemos lo mismo. Colocamos aquí. Y después. Ponemos otro aquí. Para que todo sea totalmente automático. Adolescence también puede ser farmeado. De manera. De manera normal. Bueno. Utilizando la ruta. Para terminar el escenario. No gastarían. Nada. Absolutamente nada. Pero requiere de tener un poco de suerte. Al momento de hacer. Como se llama. La planificación. Para que sea todo automático. Así que mejor sigue. Mejor farmean de la manera. Con la línea. No hay problema. Como ven. Si me. Si me di cuenta. Puede que. Algunas. Este. De sus handguns. Terminen algo. Maltrechas. Debido a que tenemos a este enemigo. El Hawar. Y va a tener algo de daño. También. Si son pelas nocturnas. Recuerden. Colocarle. La mira. No es fina infrarroja. Sino el. El puntero láser. No sé por qué. Esa cosa. Hace que. Tengan mejor presión de noche. Cuando debería de ser una mira infrarroja. Bueno. Mika team. Como ven. Puede que necesiten aquí. Traer mejor. Dos ARs. Y una hangun. Yo lo hago porque confío en. ST. AR15. Yo sé que lo va a poder hacer. Pero en los siguientes mapas. Sí. Vamos a tener que traer a M4. Cuidado con las últimas dos peleas. Esto va a ser lo mismo. Para todos los mapas. Ya que suelen ser más. Este. Complicados. Las peleas. No es que sean complicadas. Sino que son más fuertes. O tienen más números. O. Tienen enemigos especiales. Y puede que salgan dañadas. Sus Tidols. Haciendo el parmeo. Si quieren que sea todavía más automático. Si tienen acceso a Agent HK416. Esto va a ser súper fácil. Solo coloquen las ustedes equipamientos y ya. No van a hacer nada. Absolutamente nada. Ni siquiera va a tener que disparar. Y sacan. Ahora sí, como los primeros dos mapas no son nada difíciles, eh, no hay problema Igual, si necesitan equipos extra o nada más el farmeo de la moneda Pues pueden venir a Adolescence y a Didgetty Tutorial La diferencia con X es bastante pronunciada Aquí hay igual equipamiento, pero va a ser mucho más difícil También de aquí pueden exprimir algo de XP, pero no es tan recomendable Bueno, entonces continuamos con Pioneer X Muy bien, como dije, vamos con Pioneer Aquí ya empezamos a tener recompensas Podemos encontrar a PP19, Bison, como es otro de sus nombres Shipcam, Type 59A1 y un montón de T-Dolls 3 estrellas Solo vengan aquí en caso de que no tengan suficientes dummies para darle a PP19 Si no, pues vayan a otro lado No es tan vital que digamos, así que... Con una basta, ¿ok? Con una basta No me equivoqué Ok, vamos a utilizar este escuadrón En específico M4A1 Si pueden, en Mod 2 Si tienen Mod 3 Adelante, sería mucho mejor M19, M950A M950A, mejor conocida como Calico Para darle buff Y una escopeta, de preferencia con munición flash Para que los daños que reciba sean menos Si no tengamos que estarla reparando a cada rato Colocamos un dummy aquí Y lo mismo Volvemos a utilizar la línea de farmeo Y ya No importa Claro que si no tienen a M4 en su Neural Upgrade 2 O 3 Pueden utilizar a HK416 con su equipo mejorado Y en vez de colocarle a Calico Pues tendrían que colocarle a Grizzly O cualquier otra Hangun Que le pueda dar mejoras de daño Para que su skill sea mejor A lo mejor también Bueno, no es a lo mejor Sino que también pueden utilizar a... A Submod M4 Submod 2 O STAR15 Pero apoyando a M4 Submod También sirve cualquier AR granadera De 5 estrellas Como K-11 PAL Y el más SAS No SAS tiene sus propios runes Y su granada funciona de una manera específica ADS tampoco Porque también su granada es un debuff No genera tanto daño Así que bueno Ellas serían las dos Que no son tan adecuadas para esto O también usar el clásico Que es AN-94 También es válido En este caso utilizo A ellas 3 Porque es muy fácil Por ejemplo Si tuvieran Si no tuvieran En mod 2 A A Calico O en mod 3 Tráiganse a lo mejor A Svechkin Tráiganse a Incluso a Astra Nada más que tendrían que adaptar la formación Para que M4 reciba Los Las mejoras De su Style Boost Disculpen Tengo algo de sueño Perdón Aquí el único problema sería el rodelero Pero para eso está nuestra siempre confiable SAT 8 Y el daño masivo de M4 Ah por cierto Si utilizan M4 No traigan más de 3 Tidols Sino eso va a hacer que su skill no se active Que no active Este La parte del cañón Júpiter Portable De ahí Bueno Como les dije anteriormente Cualquier otra Cualquier otra AR Granadera Que no sea AES O O SAS Sale bien Hasta se puede hacer con Hangun Pero Lleven Solo tengo puras Hangun De soporte También No le pongan nada más Este Déjenlas así Y listo Y eso es todo Y Aquí pueden conseguir medallas Este De este tipo Son platino Las normales Bueno Por lo regular No las van a necesitar ¿Cuál es la diferencia Con su versión X? Bueno Vamos a verlo rápidamente Como saben pues Va a ser más difícil Claro Va a ser mucho más difícil Pero Las probabilidades De que le salga algo Va a estar mejor Como ven Empieza desde aquí Y esta línea Tienen que hacerlo Solo para que vean Que tal Que tan feo Se va a poner la cosa Y ahorita Continuamos con las misiones normales Y vean Un poco Como ven Son enemigos De Paradeus Bueno Siguen siendo enemigos De Paradeus Pero van a ser todavía más Así que Tienen que traer algo Acorde a A esto Igual puede ser M4 O alguien más Para que la apoye Bueno no Tiene que ser Bueno Adáptense de hecho M4 en este caso Si serviría Pero Necesitan la fuerza De la munición flash Si no Su escopeta Va a subir muchos daños Y ahorita Continuamos con Sonic Boom Ahora vamos con Sonic Boom De aquí van a poder Obtener a M1895CB Y aparte A B7 A Mumsinagant Y a M1918 Mejor conocida Como VAR O VAR También M1895CB Es una excelente MG Si tienen acceso A ella Úsenla Su cargador extra Sirve en muchas ocasiones Cuando Tu equipo SG Es Shotgun SG MG No ha acabado Con los enemigos Rápidamente Vamos a utilizar Otra vez Nuestro confiable Escuadrón De farmeo Hacemos esto Colocamos aquí Y finalmente acá Esto lo hace Totalmente automático Las únicas dos peleas Finales Son las que pueden Pueden molestar O causar daños De ahí P7 Bueno Es su típica Hangun No No Neural upgrade En nivel 3 porque eso la hace todavía mucho mejor Es utilizable en M2 Pero como siempre es mejor La Neuraloft Blade al 3 ¿Quién era la otra? Bueno en ese caso La mayoría suelen ser Tidols de colección Muy pocas tienen Un uso en el caso de las De 4 estrellas Pero yo quiero a todas ¿Lo ven? Fácil Muy fácil Por supuesto que no tiene que ser Cali con la Hangun Puede entreer a lo mejor a Grizzly Si quieren más daño pero eso reduce La velocidad con la que dispara Su Calle en Júpiter También recuerden ponerle una Fairy Que le otorgue más daño También es cuestión de adaptarse Yo lo que hago es Utilizar a una Fairy que no he subido Y la pongo ahí para que gane un poco de experiencia Si quiero un poco No quiero gastar Tantos Reportes de combate Para subir algunas Fairy Y es por eso que Muchas veces Algunos mapas Me salen mal Por no subir a mis Fairy Y no fabricar Fairy Como ven Tiene escudo Así que no traigan a Tidolzum De nivel 70 Que sea una Porque la van a pasar mal O creo que no Si tienes suficiente daño No hay problema Pero si es mejor Que traer a alguien Bien equipado El juego Haciendo Diferentes Misiones Les va a dar equipos Muy buenos Así que Úsenlos Pónganles algunos mejoras Y listo Y eso es todo Qué tan alegre Se ve así M4 Me prefiero con esta skin Que con las otras Me gusta más esta Tengo cierta debilidad Por los uniformes De Marching Vans O por algo me encanta Hibikeu Phonium Muy bien Eso es todo Grado S No hay problema Aquí también Medalla de platino Es de platino Bueno Esa La misión X Es un poco más difícil Pero Es un poco más difícil Pero igual Van a tener oportunidades Así VR Bueno En un rato Veré de ella La misión X Es un poco más difícil Para que tengan el ejemplo Ahí sí Van a tener que atraer Un poquito más O incluso No de hecho Déjenme ver Sí Van a tener que atraer Un poco más Sí Estos enemigos Sí puede que les cuesten Así que Yo no estaría tan seguro De estar farmeando A menos de que quieran Farmear por medallas Al doble Sí Pásense a Alex Pero Para farmear moneda de evento Y a las Tidols Mejor continúen en las versiones Normales Con eso termina Sonic Boom Y ahora nos dirigiremos A Chicken Breast Ok Llevamos a Casi a la mitad Vamos con Chicken Breast Aquí es el primer mapa En donde van a poder conseguir A una de las Tidols De eventos Seiya Seguiri Pero también van a poder conseguir Si son muy suertudos A P.K. A UMP45 Y a Asphalt Y a varias Tidols De 3 estrellas Seiya Seguiri En sí es una especie De Grizzly Pero con escudos Cuando salió Bueno Todos pensábamos ¿Para qué queremos eso? En algunas temporadas Después nos dimos cuenta ¿Por qué íbamos a necesitar escudos? Se puso feo Después de todo Todos los eventos Viejos tiempos En el caso de P.K. Es otra de las grandes M.G. Que pueden tener acceso Sin embargo Yo preferiría Seguir utilizando A M.2 H.B. A M.G.5 Y a Me parece Que a P.K.P Sobre todo P.K.P Bueno Es esta línea No son tantos enemigos Las dos peleas finales Son difíciles O Pueden causarles daño Hacemos esto Y todo se vuelve automático Ahora Si ustedes no tienen A U.M.P. 45 Bueno Si la suerte Le sonríe Aquí van a poder Conseguir copias Para ella Les recomiendo Si son nuevos jugadores Pues vénganse acá Y pónganse a farmar Lo más que puedan Porque este nodo Si tiene Buenas opciones Para buenos jugadores U.M.P. Es excelente Para cualquier jugador Que apenas está empezando En Gears Frontline Y Asval Bueno Asval Tiene el problema De que en su versión Cuatro estrellas No es tan buena Le gana 9A 9A A91 Que es una favorita De todos Y ni que hablar De De OST 14 Pero pues Comparar una Cuatro estrellas Con una 5 Es realmente injusto Lo especial De Asval Es cuando Le dan su Neural Upgrade Al nivel 2 Porque La vuelve Casi la nueva Reina de la noche Cuando salió Opacó bastante A OTS 14 Por como funciona Su skill Requiere mucha inversión Pero bueno Cada quien Lo que les guste Ah Y lo mejor de todo Es que su diseño Cambia radicalmente Y es Uff Me encanta Me encanta más Su versión Este De Neural Upgrade Joven Muy simple No sé por qué hago esto En serio Es tan Es tan fácil Pero bueno Puede que algunos Tengan problemas Y No sepan cómo Espero que esto Les sirva a ustedes Si ya son expertos Bueno Manden esta guía Al demonio Y Hagan lo que ustedes Saben bien hacer Farmear hasta el cansancio O hasta que ya no haya recursos Cualquiera de las dos Aquí ya empezamos A obtener medallas Platino Para Para Intercambiar por Una copia de Sey Una copia de Estela Hoshi Y una copia de De ¿Cómo se llama? Ah Cort Cort Que es otra MG Que ustedes quieren En su base Y ahorita lo van a ver M16 M16 Neesan ¿Viene M4? A veces sí me siento mal por M4 La utilizo demasiado para farmear Pero bueno, es una de las más efectivas Hay otras, sí, pero confío más en ella Ah, sí, no tiene SG, pónganle un SMG Pero tengan cuidado, va a sufrir muchos daños de hecho Muy bien, la versión X Como ven ha estado farmando aquí, sí, porque Lo especial de Chicken Breast X es que puedes acabarlo Y de una vez pasar la misión diaria de tres misiones completadas Y no es tan difícil, de hecho, incluso si son nuevos Y tienen un buen escuadrón, pueden pasarla aquí Y van a matar dos pájaros de un solo tiro Van a conseguir XP, van a conseguir este monedas de evento Y van a conseguir medallas para intercambiar por las T-Dolls que están en la tienda Como ven no es tan difícil Son, este, solamente es un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, son ellos dos, ahorita no tengo mucha cabeza para recordar nombres Este es un buen punto, un punto medio Y bueno, obtienen a Z, lo cual es... Bueno, es excelente Recuerden, casi todas las líneas tienen cinco... Cinco oportunidades para obtener el T-Doll en cuestión Así que, diviértense Y con eso terminamos Chicken Breast Y un pequeño vistazo a la versión X Y ahorita pasamos a Fear of Public Speaking Muy bien, ya solo nos falta tres Ahora continuamos, como dije, con Fear of Public Speaking En este mapa van a encontrar a... Ya saben Khor Asval FR FAMAS Y TAR 21 Este es otro de los mapas que van a estar queriendo farmear como locos Porque... El perro Bueno Como dije Este es otro de los mapas que van a querer farmear por Khor Ya que su habilidad es bastante útil Vamos a volver a utilizar a nuestro siempre confiable escuadrón Como ven aquí está la línea Solo tenemos que hacer esto Y listo El mapa se va a completar automáticamente Regresando con lo de Khor Bueno En síntesis Su skill le permite hacer Que las balas que ella dispara Perforen a los enemigos Lo cual en muchas ocasiones Nos va a servir contra enemigos que estén densamente Apelotonados Bueno, que tengan una formación que esté muy cerrada Les va a servir de excelencia Por ejemplo en el Data Fragment En el nivel 3 Si llevan a Khor Ella fácilmente puede acabar con los Jaguars que están en la parte de atrás Sirve bastante Pero la desventaja de activar su skill que perfora enemigos es que El stat de perforación de armadura se reduce a la mitad Es por eso que a Khor Desde que se introdujeron las municiones MK y Slap Siempre ella las va a llevar para que cuando active su skill al menos no se quede sin stat de perforación de armadura Bastante simple Efectiva Y yo les recomiendo que al menos tengan una copia o dos Por si las dudas Dos en el caso de que vayan a hacer ranking Pero basta con una O bueno, eso es lo que he visto la mayor parte de las veces Depende de ustedes A mí me encanta ella Pero Nada más necesito una Y en el caso de FR FAMAS Me encanta el rifle En su versión de la vida real Pero en Gears for Online es uno de los peores rifles granaderas que puede haber en el juego Incluso con su equipamiento especial no se salva Y cosa contraria es TAR-21 que es una de las mejores AR generalistas de 4 estrellas Si la sacan y necesitan otro AR para sus formaciones Den por seguro que TAR-21 los va a salvar Incluso después en late game Cuando ya están en misiones más difíciles Ella les puede ayudar bastante bien Y es mucho mejor con su equipamiento especial Porque da más daño Y crítico Es muy simple de hecho Su skill se activa rápido También otra ventaja Así que si la tienen Úsenla Es recomendada Muy recomendada Y ya Eso es todo Y con eso se termina el mapa Ya que Eh Es un mapa fácil Tampoco esperen Este Que nos vayan a A castigar tan feo Por eso es más Es mejor Venirse a los mapas fáciles Para Para farmeo sencillo Bueno Esta sería mi opinión Si necesitan más Medallas O O terminar rápidamente El farmeo de monedas Pues váyanse a la versión X No hay problema Y como hice hace rato También vamos a dar un pequeño vistazo A la versión X Solo se tienen que Traer un poco más de daño Porque si Puede que incluso Los rodeleros No sean bastante El daño que le pueden hacer A los rodeleros No sea bastante Así que Esténse al pendiente Es lo mismo No hay problema Nada más que los enemigos Van a ser más fuertes Solo para que vean Cómo se ve Al menos la primera parte Aquí si pueden tener Un poco de De problemas Si utilizan Esta formación de tres Para que vean Ah Presiónate Strelit 50 Strelits Y si Cuesta algo Acabarlos Van a necesitar Más daño Con eso se termina Y Bueno Pónganse a farmar esta Porque es un Para obtener a Kord Es excelente Y si no Mejor utilicen las medallas Para conseguirla Ahora ya Pasamos a Truth or Dare Ok Vamos con esta Truth or Dare Sigue siendo una pelea fácil Las Tidols Que van a encontrar Es R5 Acompañada de SA VP19 Y PTRD R5 Es algo así Como una Rifle generalista Tiene una skill Que le permite Incrementar su Ataque Y eso es todo No hace más Es Muy general Si necesitan Otro AR Que no requiera De tantas De un skill Tan complicada O Otra cosa Bueno Pueden llamar A R5 Puede llenar Otro Un Un slot De su escuadrón Fácilmente Ahora PP19 Por allí Escuché De unos De Algunos Que es más que nada Una trampa Para nuevos jugadores Al inicio Les puede servir Claro que sí Este Yo la utilicé En mi segunda cuenta Para un escuadrón Y sí Funciona Al inicio Pero desgraciadamente Conforme van avanzando Se pone fea la cosa Y las SMGs con skills De evasión No la pasan bien De allí PTRD Es más de colección Yo siento que sigue siendo más de colección A menos de que Si en algún futuro A su equipamiento único Le ponen algún skill Seguirá siendo más de colección Ahora ¿Quién más? Vamos a ver Permítanme Lamento Esta 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 interrupción En En el farmeo Comunicorriente Eh Bueno SA Bueno SA O Single Action Army Cold O Cola O Me gusta la Pepsi Y la Coca-Cola O cualquier Bebida carbonatada Es excelente En su momento Este Cuando salió su Neural Upgrade Era prácticamente Obligatorio Sacarlo Si querías Terminar uno de los eventos Desgraciadamente Para el servidor Inglés Vino después Porque la primera En venir Fue NTW20 Y después llegó Eh SA En su Neural Upgrade Y todos Dijeron ¿Es en serio Mika? ¿Es en serio? Me parece que era para Shattered Connection O para Isomar No recuerdo bien No Ahora si no recuerdo No No recuerdo bien Cómo Cómo ocurrió eso Ajá Demonios Pero es una muy buena Hangun En admitirlo Es bastante buena Incluso como De 4 estrellas Incrementa el daño De las Tiddles Que estén en sus tiles Eso Es rápido Y directo Más daño Siempre va a ser preferible Porque En la cadencia de fuego Tiene Tiene un límite A 122 Por ciento Pero no hay No hay límites Para cuánto daño Puedes acumular Y mejor Si es multiplicativo Mucho mejor Y eso es todo Aquí De Truth or Tear La versión X Está Si está Si se pone un poquito Complicada De hecho Para que lo vean Qué tan feo va a estar Vamos a darle Ese pequeño vistazo Como el que le estamos dando A las otras misiones Uy Bueno Para evitar esto Solo sepan Que sí está cañón Y van a tener Que traer más daño Así que Con eso terminamos Y ya nada más Nos falta The Last Rain in the World En su versión normal La última misión The Last Rain in the World Aquí van a poder Farmear A Estela Hoshi A Spitfire A 9 A 91 Ah bueno Me equivoqué hace rato Disculpen Le puse otro nombre Jeje Y a Mamá Springfield Este sí Puede tener Alguna complicación Solo con El rodelero A los rodeleros Hacia el final Que es Tienen un poquito Más de HP Y a Enfor No le da tanto tiempo Puede que Su escopeta Tenga algo de daño Así que Usen la formación Que han estado viendo Con Calico arriba Y Enfor arriba La escopeta Al centro Y al frente También Usen esta línea De farmeo Para completar La segunda La segunda vuelta Para terminar Este mapa Ya que si lo intentan Hacer de la manera Normal No va a alcanzar Los turnos Bien Hacemos esto Y con esto El mapa Se vuelve Totalmente automático En cuestión De Estela Hoshi Bueno Es una RF Bastante particular Ya que puede Convocar Drones Por así decirlo O dummies extras Que le permiten Hacer daño Pero a la mitad Esos dummies Solo se llegan a activar Hasta que Ella logra Una cantidad De golpes Y es allí Donde entras A Yasagi Ella si la colocan Con Estela Hoshi Hace que Sus requerimientos Se reduzcan a la mitad Para que active Su skill rápidamente Y además Estela Hoshi Es excelente Acabando con Mobs O sea Es súper buena Acabando con Enemigos de Baja salud Excelente En el caso De 9A91 Bueno Es una De las ARs De noche Es otra De las reinas Por así decirlo Muy efectiva Pareciera que Es una 5 estrellas En secreto Por lo regular La van a ver En un escuadrón De noche Junto a 1014 O junto a Asval Como quieran Lo siento Y finalmente Mamá Springfield Bueno Mamá Springfield Es un rifle Bambú Puede hacer daño Es muy buena Si la Usan bien Y si tiene Su equipamiento Especial Pero yo Le recomendaría Que utilicen Su skill En modo Manual No la tengan En modo Automático Mejor Ustedes Actívenla Es mucho Mejor así En Al inicio Del juego En la etapa Media Y tal vez En algunas Misiones Si lo necesitan Les puede Servir Pero Como vienen Las cosas Puede que Le vaya Un poco Mal Solo espero Que Sería tan divertido Que si le dan Neural Upgrade A Springfield Le den El módulo Pedersen Para que la vuelva Un rifle Un rifle De asalto Eso sería Súper Jalado Bueno No un rifle De asalto Algo así Como Que le dé Una capacidad Para poder Disparar Más rápido De lo normal Eso estaría Genial Que su equipamiento Único Sea el El Equipo Pedersen Estaría genial Ojalá Ojalá Por favor Que Mika Me escuche Y que le den Neural Upgrade Bueno Hay varias Que lo necesitan Pero si sería Genial Ver a A Springfield Así ¿Quién me faltó? Bueno Ahorita lo vemos Y eso es todo Como ven Les dije Puede que tengan Algunos problemas Así que Dejen a las Tidals arriba Y que la escopeta Se encargue De todo el daño El problema Va a ser La versión X Que esa Si está Difícil De sacar Pero Ya saben Hay gente Que lo puede Hacer Mucho mejor Que yo Como les digo Farmen Mejor Si no se trata De acumular Medallas Vayan a las Misiones Normales Vamos a darle Un pequeño Vistazo A la versión X Para que vean A lo que me refiero Ahorita Al mismo Vamos a ver Quien era la otra Ah Speedfire Colección Definitivamente Aunque tiene Tiles Para Para hacer Para estar En un escuadrón De dos MGs Con dos SGs No La veo Más como De colección Ojalá Y no me mete Su 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 hermana Bueno Aquí si quieren Iniciar Vamos a tener Que colocar Una aquí Y otro aquí Listo Como ven Están Buffeados Están muy bien Preparados Son 50 Pero aguantan Aguantan Un buen Así que Van a tener Que traer Lo mejor Que tengan Incluso Un escuadrón Completo No No creo que sea El escuadrón Completo Si pueden Traer Menos Pero Ya depende De los equipamientos Y de las Mejoras Que puedan Aportar Vía Dolls Y equipamiento Bueno Y con eso Terminamos La guía De farmeo Una vez Más Yo creo Que ya Se han De ver Cansado Si necesitan Medallas Vayan A las versiones X Si necesitan Moneda Y Tiddles Usen Las versiones Normales Cualquiera Es válida Todo Depende De que es Lo que necesitan Y con eso Termino la guía De farmeo Espero que les haya gustado Recuerden Suscribirse Dejar sus likes También Activen Activen Todas las notificaciones Para que no se pierda Ningún video O publicación Si necesitan Más información Recuerden Revisar La descripción Del video Ahí dejo Todos los links De las guías Que he consultado Están en inglés Pero no se preocupen Por aquí Pueden preguntar Y Les voy a contestar Aprovechando Que tenemos Pocos números Y finalmente También se aceptan Donaciones Todo Será para mejorar La computadora Que estoy utilizando Comprar un micrófono Que es lo que me encantaría Para dejar de estar Utilizando el micrófono De la computadora Y Es a través de Ko-fi Quiere decir Que es en Paypal Si hay alguna Otra opción mejor Ustedes díganme Estoy Soy todo oído Sí Espero que les haya gustado Muchas gracias Por su tiempo Y su visita Disfruten El del farmeo Nunca crean En los rate ups Nunca Jamás Y Sigan disfrutando De la colaboración De Gears Frontline Con Valhalla Que tengan Un bonito día Una bonita tarde O una bonita noche Cuídense mucho Y no digo adiós Sino un Nos vemos en el próximo video Hasta luego